Nuevo Rocafuerte, localizado en la provincia de Orrellana, uno de los sitios más megadiversos del mundo, fue el escenario escogido para la firma del Decreto 98 de ratificación del Acuerdo de París bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Hemos venido acá para establecer un compromiso que firmado en términos generales a nivel internacional nos permite aplicarlo a nivel nacional, inclusive con recursos, la protección de nuestra amada y querida naturaleza. A través de la ratificación del Acuerdo de París, Ecuador reafirma su compromiso político para instrumentar medidas que apunten a reforzar la respuesta ecuatoriana y mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza. Es un día muy especial para todos los ecuatorianos porque aquí ratificamos el compromiso de nuestro gobierno por realmente construir un desarrollo para todos, un bienestar para todos, para combatir la pobreza, la desigualdad y eso solamente se hace manteniendo nuestra casa común, conservando la naturaleza, respetando sus derechos, como dice nuestra Constitución. A través de este acuerdo, Ecuador reafirma su compromiso internacional en la protección de la Madre Tierra.